Música Vamos a hablar de esgrima, que es un deporte federado Tenemos una federación de esgrima que organiza este deporte En el que consiste, para los que no saben, en un deporte de combate Se hace sobre una pista o pedana que tiene 14 metros de largo por un metro y medio de ancho Y la idea es como si fueran los antiguos duelos Tocar al adversario y que el adversario no te toque Su maestro mío decía que esgrima del arte de tocar sin ser tocado Para esto hace falta una preparación física muy importante Hace falta algunos aspectos técnicos y tácticos En forma defensiva y ofensiva y así logramos hacer un combate con el otro Que la idea es, cada vez que te lo toco al otro voy sumando puntos Así hasta llegar a 5 puntos o en los casos de semifinales o finales a 15 golpes En la grima hay tres armas o tres categorías Que serían espada, floret y sable El florete vale en los golpes de punta solamente en la zona del tronco Pecho y espalda, los brazos, cabeza y pierna serían blancos no válidos Entonces hay un sistema electrónico que el florete tiene un botoncito en la punta Que cuando yo le toco al otro en la zona válida prende una luz de color Y cuando lo toco en una zona no válida una luz blanca que indica al árbitro el blanco no válido Y así el árbitro puede ir adjudicando los tocados Después la espada valen también los golpes de punta pero en todo el cuerpo Y cambia un poquito la técnica Y en el sable sí valen los golpes de filo, de contrafilo y de cortes De la cintura para arriba incluyendo la cabeza Esa es la diferencia entre armas y cada uno opta y elige el arma que le gusta Están los sableistas, los floretistas y los espadistas Generalmente comienzan los chicos a partir de los 8 o 9 años Y las categorías en cuanto a lo competitivo Están la categoría pre-infantil que son menores de 10 años Categoría infantil que son los chicos entre 11 y 13 Pre-cadetes entre 13 y 15 Cadetes entre 15 y 17 Juveniles entre 17 y 20 Y después de 20 para arriba ya son mayores Este es un deporte que tiene muchos aportes y muchos beneficios de la formación de los chicos Es un deporte en el que no solamente se necesitan muchas condiciones físicas Como velocidad, varias capacidades físicas como potencia en las piernas Una buena planificación muscular en general Y además mucha flexibilidad, mucha coordinación Entonces eso favorece mucho Porque es un deporte muy completo en cuanto a eso Trabaja lo aeróbico, lo anaeróbico porque es plasivo, si bien también es aeróbico Después también necesita fundamentalmente la parte mental Nosotros decimos que la esgrima es un ajedrez físico Porque vos tenés que elaborar una estrategia para vencer a tu contrincante Y eso necesita un planteo táctico y técnico Una gran rapidez mental para resolver muy rápido las situaciones de ofensiva o defensiva La esgrima no está muy difundida no solo en Córdoba sino a nivel nacional Inclusive a nivel latinoamericano En Europa y ahora en Estados Unidos y varios lugares Sí, es un deporte no popular como el fútbol acá pero sí muy conocido Acá está poco difundido pero la Federación Cordobese siempre está peleando por trabajar en esto Y no obstante tenemos un grupo importante de chicos y grandes que están practicando nuestro deporte Acá tenemos varias instituciones en las que se puede practicar el esgrima Como por ejemplo en el Colegio La Salve, en el Colegio Monserrat, en la Universidad Nacional de Córdoba En la Escuela de Educación Militar Y acá en el Estadio Kempe es como que la Federación ha conseguido Que nos ha servido la Agencia Cordobese de Deporte un espacio de Federación Para que entrenemos y trabajemos con el grupo de atletas o de esgrimistas que están en nivel competitivo Entonces aquí en el Kempe estamos trabajando lunes, miércoles y viernes De seis y media de la tarde a nueve de la noche Contamos con el equipo electrónico adecuado, contamos con los elementos, con el arma Y los chicos que vienen a practicar el esgrima acá, casi en un 95% Están compitiendo en el ranking nacional Hay alumnos de aquí que han ido allá dos o tres veces a campeonatos del mundo A Panamericanos y estamos moviéndonos en este nivel Hace unos años a esta parte, unos tres o cuatro años hemos logrado También gracias al apoyo de muchos padres Que aportan no solamente la ayuda económica para los chicos Sino también su tiempo y todo para poder acompañar a los chicos a los viajes Para poder, realmente gracias a eso Hemos podido posicionar a Córdoba en estos últimos tres o cuatro años Yo me animo a decir hasta que es uno de los que más aportamos esgrimistas a nivel nacional Tenemos varios pibes aquí que están rankeados a nivel nacional Para ir a un sudamericano, un panamericano o cualquier evento internacional Que lo lleva a la FAE, la FAE de la Federación Argentina de Agrima Hay un ranking nacional en el cual participamos todos Y para estar en el equipo nacional, que son los que representan en los sudamericanos, panamericanos, olimpíadas y demás Hay que estar colocados entre los cuatro mejores del ranking Agrima es para ambos sexos, mujeres y varones Colabora y aporta mucho a la coordinación fina A enseñarles a pensar a los chicos A la disociación del cuerpo A muchas cosas, más allá de aparte de las capacidades físicas Entonces eso aporta y ayuda mucho a los chicos Está la chiquitilla blanca, que es esta Es la principal, digamos, que en la espada solamente se usa esa No se usa la eléctrica En la eléctrica se usa el florete Que el blanco válido vendría a ser todo lo que está en la chiquitilla En los tornos es el pantalón Que si no lo usaste llena de monetones Y bueno, la carita El guante El florete también es en base a esos surdos o no El cable también, que cuando toca el blanco válido Le da una luz en el tablero Y cuando toca, por ejemplo Por ejemplo, en ese momento la luz es amarilla Que es blanco no válido Para que sea válido tiene que tocar toda la parte de la chiquitilla eléctrica